¿Qué es la tarta publicitaria? ¿Han bajado las ventas de periódicos? Sí, un 10%. Pero, por desgracia, los electrodomésticos son 27%. Las bebidas alcohólicas son 27%. Las bebidas no alcohólicas son 17%. La venta de coches son 48%. Los carburantes, la gasolina un 20%. El textil un 24%. Un periódico o la información es un producto muy especial, pero en sus comportamientos frente al mercado no deja de ser un producto de consumo. Que tiene un precio, un hábito de consumo, un marketing alrededor de eso y que la gente, en vez de cada cuatro años, vota todos los días que compra y que consume. Bill Gates, creo que bastante respetable y que ha hecho básicamente las cosas muy bien. En el año 97 en Davos pronosticó que el último periódico se iba a imprimir en el año 2000. Negroponte creo que ha hecho en el 2015 o 2016. Y gracias a Dios se van a equivocar. Evidentemente que está cambiando el consumo de medios de información. Evidentemente que está cambiando cómo determinados públicos acceden a la información en Baracaldo, en Manhattan y en Londres. Evidentemente los dispositivos móviles, los iPads, todo está irrumpiendo en nuestras vidas. Y los nuevos dispositivos, el modelo de negocio, lo que es publicidad frente a pago de contenidos. Ese es el gran debate de nuestro sector sobre el que luego profundizamos. Nosotros cuando trabajamos en el correo y hablamos del correo, estamos hablando por supuesto de esto, pero estamos hablando de esto, estamos hablando de esto, estamos hablando de esta pantalla que tengo aquí delante. Al final estamos hablando de una marca por la que atendemos necesidades de nuestros consumidores de manera diferente a la que las hemos atendido tradicionalmente. En este mundo de la abundancia informativa está muy bien coger un ratón y picotear, pero que haya alguien diciendo, cuidado que en Asia pasaba algo, cuidado que en el Atletia pasaba algo y cuidado que en Vitoria pasaba algo y que te lo ordene, te lo periodice, te lo titule, te lo maquete bien y te lo entregue con un producto terminado, me da igual el soporte que sea, eso es lo que nosotros definimos como periódico. Frente a otros productos que hacemos con nuestra marca, que es nuestra parte online, que es un producto mucho más inmediatez, con un componente audiovisual, con un porcentaje de participación y interacción con el usuario muchísimo más importante y que complementa a este otro producto terminado con un componente más físico. Y con eso lo que se ha conseguido es que los medios informativos líderes en España sean las páginas web de los periódicos, de las marcas tradicionales. El problema ahora ya no es encontrar información, ahora te escondes de ella. Bueno, nosotros lo que vemos es que la gente al final generamos ciertas barreras, o sea, al final estamos saturados informativamente, estamos saturados de impactos informativos. Y al final, hoy en España, el 40% de la población se fía de las noticias de los periódicos, de las noticias de los periódicos tradicionales. Seguido, a muy larga distancia, con el 20% por la televisión, el 12% de internet, las radios y las revistas. Entonces, esto hace, si siempre en los periódicos han sido importantes las marcas, el cuidar la marca, los atributos de la marca, ahora es absolutamente crítico. Trabajamos en un mercado global, no solo informativo, sino también competitivo. Nuestros competidores tradicionales, que todos sabéis, otros periódicos locales, otras cadenas de radio, perfecto, ya no son nuestros principales competidores. Nuestros principales competidores, pues, puede ser desde Google hasta otras empresas mundiales, que no son nuestros competidores tradicionales, pero que también, de alguna manera, vienen a por el tiempo de nuestra gente y a por el dinero de nuestros anunciantes. Entender un periódico ahora como un negocio de papel es una visión reduccionista. Es mucho más. Esto es hoy. Aquí sí que viene una revolución brutal. Una revolución brutal, que yo, desde luego, soy incapaz ni de vislumbrar. Nuestra audiencia papelera, básicamente, está estática, de los últimos, desde el año 2008, año 2009, año 2010, año 2011, y lo que tiene un crecimiento brutal es la audiencia de Internet. Lo que sí que creo que es importante es cómo combina esas diferentes historias. O sea, nosotros, al final, un poco, lo que sí que somos capaces de ofrecer, y hay grandes anunciantes, y cada uno tiene su estrategia, hay grandes anunciantes en Euskadi que dicen, nada me funciona mejor que la primera del correo. Y hay grandes anunciantes en Euskadi que dicen, nada, me funciona mejor que el correo.com. ¿Siempre habrá periódicos? Pues sí. ¿Siempre habrá periódicos en papel? No. Siempre, siempre es una palabra muy gorda. Pero periódico entendido, como decía antes, como un producto que empieza y acaba, como un producto que alguien me ha priorizado, me ha titulado, me ha dicho lo que es importante para mí, me lo ha puesto desde mi punto de vista, y me ha satisfecho las necesidades que decía antes. Entonces, nosotros estamos convencidos que siempre lo va a haber.